Saluditos, saludos en la distancia de Gaparion Blog para todos mis suscriptores que ven este reportaje aquí me estoy ya hidratando, este es el desayuno de las mujeres y cena cabal, con este ya no usted tiene que alimentarse más desde Tapachula, un corte de video para suscriptores de Gaparion Blog saluditos en la distancia